Y ya sé que hoy vamos un poquito más tarde porque hubo muchas juntas muchachos pero arranquemos hablando de nuestro Morelia morado de toda la vida o sea del Mazatlán FC porque ya por fin conocemos la nueva camiseta y pues está... simple La primera camiseta oficial en la historia del Mazatlán ha sido revelada con un videíto en Twitter y presumen con bombo y platillo muchachos que está muy shila El diseño de esta camiseta es totalmente morado con algunos grabados en el pecho en un morado un poco más oscuro También tiene vivos en las mangas en color azul y blanco y el cuello en tipo B con estos mismos vivos en blanco con azul Eso sí, hay que reconocerles que la camiseta no va a estar llena de patrocinadores como en otros equipos, ¿verdad Pachuca y León? El Morelia morado solo tendrá el caliente MX en el pecho y por lo que mostraron nada más ¿Y por qué salió hoy el uniforme del Mazatlán? Pues muy fácil porque hoy también tendrán su primer partido en la historia ante los Tigres en el Acron en la Copa por México y van a estrenarlo, obviamente Eso sí, no mostraron cómo serán los shorts así que tendremos que esperar hasta el partido para saber si también serán en morado o van a ser negros ¿Cómo la ven? ¿Les gustó este nuevo uniforme del Morelia morado? Ahora sí, que más morados imposible mis barnis de Mazatlán y bueno, por ahí ya hay algunos diciendo que le copiaron al uniforme del Orlando City en la MLS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!